Aniversarios como el que celebramos hoy nos colocan frente a nuestra propia historia. No solo sirven de recuerdo del pasado, sino que debidamente contextualizados nos ayudan a entender el presente, a conocernos mejor a nosotros mismos. No solo somos herederos de nuestro pasado, sino hijos de sus circunstancias. Es conveniente establecer una mirada contextualizada, alejada de pasiones y críticas sobre la historia, porque una sociedad que no es capaz de administrar con justicia su propio pasado difícilmente puede construir un futuro sólido. Ojalá que la nueva proyección que propone la alcaldesa para el Principado de Viana, centrada en el hermanamiento de sus localidades y sus urgentes, traiga prosperidad para sus vecinos y vecinas. Os animo a todos y a todas a participar de esta propuesta de hermandad. Aprovechad esta excusa para promover un intercambio, para establecer un diálogo, repasad la historia para imaginar vuestro futuro. Hoy, la celebración del sexto centenario de la Constitución del Principado de Viana, entendemos que debe representar el deseo de que esta efemérides contribuya a un mayor y mejor acercamiento entre las localidades que formaron parte del Principado, allá por 1423. Y con ello continuaremos escribiendo una historia común. Creo que es nuestra obligación reforzar los lazos históricos que nos vinculan, promover relaciones de cooperación, favorecer un conocimiento más profundo de todos, intensificar el diálogo y ese sentimiento de pertenencia a un pasado común siempre desde el respeto a la diversidad.